¿Qué es la escena más heavy que te ha tocado filmar? Pero es que ahí viene la pregunta, ¿qué quiere decir más heavy, por Dios? ¿Es sexo o drogas o alcohol? No, eso es una vida real. O sea, ¿cómo es una escena heavy? No entiendo. ¿Saben cuál es la escena más heavy que te ha tocado filmar? Ahora, yo después de Narco filmé otra serie que se llama Camionero, que va a salir en un canal francés que se llama Estudio Plus. Y ahí filmamos en 47 grados al sol. ¿Sabes lo que son 47 grados? ¿En dónde ve? Abajo, abajo de Bogotá. Pero había un pastizal así gigante, le daba un sol del mediodía y grabamos ahí como cuatro horas, casi nos morimos todos. Todo el mundo casi se muere, todo el mundo, todo el mundo. Oye, ¿cuánto tiempo vas filmando? Es que estuve filmando desde octubre hasta los primeros días de abril en Colombia. Hice Narcos y después la otra serie. Se me acaba de enterar de tanto que estás trabajando lejos de la patria. Sí, pero ya me gasté la plata, así que no hablemos de esa huevada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!